¡Hola! Hola, aquí desde casita, cada uno en casa, compartiendo con ustedes, acompañándolos, consultando a Gloria H y Quiere Estar Hoy en sus casas para mostrarles con ejercicios muy concretos qué es aquello que escogemos ver, qué es aquello que nos interesa o preguntado de una manera diferente, qué es la realidad, la realidad existe la realidad o la realidad la construyo yo. Es bien interesante que lo miremos porque es que cada quien mira la realidad de acuerdo a su propia interpretación, entonces es muy complejo entender porque todos no miramos lo mismo, todos no estamos poniendo nuestra atención en las mismas cosas, mientras que algunos les ponen interés a los colores, otros de pronto a los vestidos, a la luz, a muchísimas cosas que existen aquí que hace que cada quien construya una realidad diferente. Por ejemplo, ahora en medio de esta epidemia hay personas que están muy preocupadas de las cifras y entonces su mundo gira en torno a las cifras, hay otras que están muy preocupadas en torno a qué hay en los mercados, qué se está acabando, qué no se está acabando. Hay quienes miran sobre todo Europa, qué pasa Estados Unidos, la realidad de cada quien es lo que cada cual construye, es muy complejo de entender, pero voy a probarles con un ejercicio muy interesante de el doctor Lucas Malaise, él ha escrito un libro maravilloso que se llama Modo Creativo, donde nos muestra cómo es la realidad o cómo cada quien de nosotros la escoge. Entonces vamos a mirar en este momento una fotografía, quiero que le pongan muchísima atención a ella y se den cuenta de qué manera, entonces con esa fotografía voy a hacerles unas preguntas. Aquí va la fotografía, pónganle cuidado. Aquí está la fotografía que quiero mostrarles, mírenla bien, despacio, bien, bien, cada detalle, cada cosa. Y la tarea principal en este momento va a ser cuántos círculos ubicas en ella, cuántos redondeles ubicas en esta fotografía. ¿Listo? Ahí la tienen, mírenla despacio e interesante. ¿Cuántos cuéntalos? Los que tú llegues y guardas esa cifra en tu memoria. ¿Listo? Ya vieron la fotografía y entonces ahora viene la pregunta. ¿Contaste los círculos que encontraron? Los que quieras. Pero bueno, entonces como dice el autor del libro Malaise, tú viste los redondeles porque eso fue lo que te pidió la instrucción que vieras. Pero viste, ¿cuántos niños había? ¿Contaste si había flores? ¿Te diste cuenta si había sol? ¿Qué otros detalles miraste? Ah, como muchísimas personas dirían, no, yo no vi eso porque eso no era lo importante, no me mandaron a ver esto. Claro, viste los círculos porque fue la instrucción, pero lo demás pasó desapercibido. Y eso es más o menos el ejercicio con la realidad. Nosotros tenemos algo para ver, miramos, ponemos toda nuestra atención en aquello que queremos ver y no vemos lo diferente o lo que no nos interesa. ¿Cómo somos a veces entonces de discriminatorios? ¿Cómo anulamos ciertas verdades? ¿Por qué es que yo no la vi porque no me interesa ver? Entonces la realidad, yo solamente estoy viendo las cifras de la pandemia, yo solamente estoy viendo la parte económica, yo solamente estoy viendo la parte de los bancos, lo que está haciendo el gobierno, cada quien mira. Pero lo importante por señalar en este momento es que escogemos lo que queremos ver. Por eso las realidades pueden llegar a ser tan diferentes. Por eso alguien dice, yo no vi flores en ese dibujo que usted mostró. Claro, no estabas enfocada en mirarlas, no estabas enfocada en verlas y tu mirada se fue para lo que se hizo el instructivo. Entonces, ¿qué es la realidad? De allí la diferencia en que cada quien interpreta y mira y le da importancia y tiene de pronto problemas muy delicados, pero con base en lo que quiere escoger mirar. Y todos no coincidimos y aceptar esas diferencias es fundamental. No es una situación fácil, pero precisamente lo que estamos mostrando es, cada quien mira e interpreta. Somos respetuosos de las realidades que los demás miran. Lo que los demás miran, lo que los demás captan, lo aceptas o yo no vi eso. Claro, además somos totalmente parcializados, porque mirando lo que quiero encontrar, encuentro lo que quiero mirar y punto. Y entonces no hay nada más que eso y lo demás de mi lado se quita. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra mirada y nuestra memoria y nuestra realidad es selectiva y está totalmente parcializada, está enfocada hacia lo que queremos ver. No es fácil de mirar, no es fácil de aceptar. En casa ahora, tu realidad, tú estás viendo de pronto una actitud de tus hijos y consideras que lo más grave es lo que tus hijos están haciendo. Mientras que tus hijos pueden estarte mirando a ti y mirando otra realidad. Mi mamá o mi papá son necios o perecudos. Cada cual mira la realidad desde lo que le interesa y desde lo que le enfoca. Allí está entonces una gran diferencia para poder trabajar la tolerancia. Porque esta realidad que construimos nos lleva necesariamente a hablar de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? El respeto por las diferentes maneras de mirar. En el ejercicio, hazlo con tus hijos. Hazlo cualquier cosa, un dibujo, una fotografía, tomarle una foto, algún detalle, alguna imagen con muchos detalles y entonces después dirás, ¿ustedes qué vieron? A cada uno le pones un instructivo de que vean lo que consideras que es pertinente. Pero lo que tú ves anula lo demás. Como dicen los muchachos, se vuelve paisaje. Lo demás no lo vi. ¿Por qué? Porque no era lo que me interesaba ver, no me mandaron a ver esto. Pero sí es un ejercicio interesante para mirar las realidades de cada quien y lo tolerante que debemos ser. Porque precisamente lo que estamos trabajando hoy es la tolerancia. En las casas, en los sitios, a veces muy reducidos, aprender a mirar y respetar lo que los demás ven o interpretan es valiosísimo. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque lo tuyo no es la mirada universal. A veces les digo a las personas en el consultorio una frase muy fuerte. No juegues a ser Dios. Lo que tú ves no lo tienen que ver los demás. Tú tienes que entender que los demás miran diferente y que tu mirada no es la mirada universal. Hay momentos en que uno se encuentra con personas cuya imposición o control es muy fuerte y necesitan que se vea a la manera de ellos. Hay chats y hay reuniones de grupos donde una persona intolerante que juega a ser Dios, que su verdad tiene que ser la verdad de los demás, es una persona que hiere y que molesta muchísimo. Sobre todo si vives en familia, tienes que tener especial cuidado de que esto no se vuelva insoportable. La realidad de cada quien es la realidad de cada quien. Todos no miramos lo mismo. Todos no estamos haciendo exactamente lo mismo. Y esa gran diferencia es fundamental. Esa gran diferencia es la que nos lleva a decir, por favor, los seres humanos no podemos tener un solo concepto de la vida ni de la realidad. Cada quien mira diferente. En el día a día de la casa y ahora confinados en esas cuatro paredes que pueden ser grandes, pero que allí están, pues tenemos que tener especial cuidado con respetar la diferencia. En la comida, tú pudiste creer que hacías un plato muy rico. Alguien dijo, no me gusta. Bueno, duele que no le guste y duele porque hice lo mejor, en la mejor intención, pero esa es su realidad, la realidad de cada quien. Y lo que quisiera que pudiéramos aceptar en este momento es la diferencia. Cada vez más el mundo nos grita que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Somos diferentes, pero qué paradoja, somos iguales. La esencia de la condición humana en todas partes es la misma, pero la manera de enfrentar esa realidad es la distinta. Y eso es lo que nos lleva a ser personas mucho más tolerantes, agradecer la diferencia. Si fuéramos todos iguales, de pronto sería hartísimo. ¿Por qué? Porque no podríamos mirar lo que la mirada del otro que yo no vi me ayudó a ver. Entonces, esa diferencia que a veces puede golpear porque no me gusta que me mires o me cuestiones o me critiques o que no veas lo mismo que yo vi, pero esa mirada ayuda a que tú crezcas, a que tú aprendas a manejar la diferencia. Entonces, en el dibujito inicial del programa de ahora, ¿cuántos círculos vi? ¿Qué no vi? ¿No vi las flores? ¿No vi los niños? ¿Cuántos los conté? ¿No vi el sol? ¿Qué no vi allí? Porque lo que yo quería ver era contar circulitos y no mirar las otras diferencias que podía haber. La realidad es esto, la realidad es el mundo de los diferentes. Claro, hay que llegar a un consenso porque tenemos que aprender a convivir entre todos, pero tenemos que entender entonces que las diferencias son vitales. No podemos llegar a pensar de la misma manera porque de la misma manera estamos entonces anulando la verdad de los otros. Ahora, si todavía tu personalidad es imponente, lo que yo vi es lo que hay que ver. No es verdad. En el cine, en la música, en tantas manifestaciones artísticas, sobre todo, se puede manejar la diferencia. Y aquí queremos invitarlos a que puedan aceptar. No es la misma realidad para todos porque cada quien mira a su manera. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¡Muy! ¿Qué es el canal? ¿Cómo está? ¡Cánsame, canal! ¡Cáli, muy chévere! 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 Hola. Ahora vamos a hablar de los duelos. ¿Qué es un duelo? Un duelo es el dolor que se experimenta ante la pérdida de algo. Siempre se ha creído que los duelos son, por lo general, a personas. Aquellos seres que están cercanos a nosotros y que de pronto mueren y nos duele su pérdida, nos duele su partida. Pero no, no solamente le hacemos duelo a los seres que queremos o a personas. Los duelos se le hacen a muchísimas cosas. Por ejemplo, tú estás ahora adolescente y te vas a graduar en el colegio. Es posible que le estés haciendo un duelo a la terminación de esa época escolar. Es posible que haya algo de molestia. Fíjense algo tan particular. He conocido casos de muchachos que van a terminar el año escolar, su último año, y más o menos alrededor del mes de abril, mayo, empiezan a tener dificultades y no estudiar, y no estudiar. Y son muchachos o niñas brillantes, capaces, intelectualmente muy desarrollados. Pero hay una resistencia. Y uno como psicólogo trabaja y se da cuenta que a lo que le tiene miedo es a dejar esa etapa de la vida y a empezar otra. Es como quien dice, hay un miedo muy grande al duelo del colegio. Y al colegio se le hace un duelo. Se le hace un duelo muchas veces los niños pequeños cuando pasan del jardín infantil donde están cuidados de una manera muy particular por sus profesores. Cuando pasan al colegio grande empiezan a hacer también un duelo. Hacemos duelo a épocas de la vida. Le hace duelo a unas vacaciones. Fueron chéverísimas. Me distraje, las disfruté. Pero les hago duelo cuando me monto en el avión o vengo en el carro o en el bus ya de vuelta a mi casa, al lugar donde vivo. El duelo es una pérdida. Un dolor ante una pérdida. Ante muchas cosas hacemos duelo. A los objetos. Le hacemos duelo de pronto a un vestido que quise y que se rompió, que ya no me queda bien. Le hago duelo a las casas. He vivido en una habitación, en una ciudad, en un parrio, en un vecindario y nos vamos para mejorar o para detenernos o para simplemente hacer un cambio. Hay un duelo. Los duelos se le hacen a muchísimas cosas y entonces en este momento también estamos enfrentando un duelo y es muy significativo poder hacerlo, poder sentirte y si quieres escribir, la terapia de la escritura es fabulosa. ¿Por qué? Porque en la terapia de la escritura tú es como si vomitaras tus emociones y puedes escribir como te vaya saliendo, sin necesidad de pulir, ni ortografía, ni redacción, solamente dejar que tu emoción, tu corazón y tus sentimientos salgan. ¿A qué le estamos haciendo duelo? Pues le estamos haciendo duelo a la vida anterior. Hay una cosa que es muy clara, muy contundente y posiblemente para mucha gente muy dolorosa. No, no volveremos a estar como antes. Como decían los orientales, para bien o para mal, pero como antes no va a volver a ser. Y es muy importante tener esa concepción de que no volveremos a vivir como antes y le puedes hacer el duelo a esa situación, a la manera como te relacionabas, porque al menos por los próximos meses la vida va a ser diferente y hay que hacer un duelo. Hemos dicho en otras oportunidades que hay que soltar el espejo retrovisor, no mirar para atrás, porque cuando miramos para atrás y comparamos se nos hace mucho más duro del presente, pero también puedes hacer un espacio en tu vida para hacerle el duelo al pasado, el duelo a muchas cosas que formaron parte de nuestra vida y que ya no volverán a ser como antes. Sí, si te quedas en esa mirada para atrás, en ese espejo retrovisor, en ese duelo, pues te vuelves una persona amargada o depresiva o no sales adelante, hay que hacer el duelo a la persona que fallece, a la casa, al lugar, a la época, hay que hacer el duelo, pero hay que saber soltar. Si yo no suelto el duelo, si yo me quedo patinando y patinando en lo mismo, pues realmente voy a terminar siendo una persona amargada y voy a enfermarme, porque es que la vida es movimiento, la vida es evolución y tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Entonces, soltar, soltar, primero, dijéramos que por partes. Entonces, siéntate con una hoja, con un lápiz, siéntate y escribe qué te duele no volver a ser, qué te duele no tener, qué te duele, por ejemplo, ya no nos podremos tocar, ya no nos podremos abrazar, no le podremos dar el beso a la persona cuando queremos y cuando estamos agradecidos. Ahora solamente la mirada y el contacto tiene que ser de otra manera, que le quieres hacer un duelo a eso, sí, es que yo quería como antes, como antes no va a ser. Tú puedes enfrentarte de dos maneras a los duelos, les haces una resistencia y duele muchísimo más o fluyo y entiendo que los duelos son parte de la vida, que los finales son parte de la existencia, nosotros no venimos para tener eternidades ni en la vida, ni en las personas, ni en los amores, ni en los objetos, ni en las situaciones. Entonces, aprender a aceptar que la vida es movimiento, hay finales y hay comienzos. Es muy importante entender que el final y el comienzo no son cosas deprimentes y abrumadoras, hay cosas muy claras. Por ejemplo, tú puedes decir se terminó la noche, se murió la noche, nació el día, la muerte y la vida están unidos, los duelos, el dolor de lo que perdemos, cada vez que perdemos algo muy posiblemente estamos ganando otra cosa porque siempre es así, la pérdida y la ganancia, la pérdida y la ganancia. Hay, bien interesante muchas veces explicarle a las personas cuando tienen por ejemplo un sueño de muerte, uy, soñé que se moría alguien, de pronto uno como psicólogo le explica, ay, a qué vas a nacer, cuando se muere algo viene el nacimiento de algo porque la muerte y la vida están unidas, entonces ahora que le estás haciendo el duelo con todo derecho a todo lo que has tenido, a lo que te ha servido, a lo que formó parte de tu vida y que ya no va a volver a ser, cuando le haces el duelo a esto, entonces qué sucede, qué viene para ti, posiblemente un cambio y te repito, le haces resistencia y es muchísimo más delicado o lo dejas fluir y al fluir pues entonces rueda más fácil y ahora en este momento de la vida el duelo haz la lista de las cosas a las cuales les vas a hacer el duelo, le haces el duelo a tus amistades, al trabajo que ya no va a ser igual, posiblemente teletrabajo, los muchachos en los colegios, a las clases presenciales, al contacto del grupo, le hago el duelo de pronto a que ya no podré salir las veces que quisiera, la rumba, de pronto el bar, los tragos con mis amigos, la distancia, los vuelos, los viajes, tantas cosas que ya no le haremos otra vez, no tendremos la oportunidad de vivirla al menos en los próximos meses, pero no te quedes en la amargura, si te quedas en la amargura te dañas a ti mismo y te vas a enfermar, hacer el duelo es escribir todo aquello que siento que voy a perder, los niños hoy en día, España está mostrando ya que los niños pudieron salir a las calles, los niños en este momento están haciéndole un duelo al aire libre, estamos haciendo un duelo al sol posiblemente, no podemos salir tan fácil al sol, pero ya llegará el momento, escribir es muy importante, escribir, colocas la hoja después de haber escrito, lo lees, lo lees, cada cosa, puedes llorar si quieres, es muy importante, las lágrimas son valiosísimas porque las lágrimas nos ayudan a desahogar, a sacar ese taco, ese guardado que tenemos, le hago el duelo a esos momentos, a esas épocas, a esas situaciones, lo escribo, lo lloro, lo leo y lo puedo arrugar, lo arrugas bastante, te lo puedes pasar por tu cuerpo si quieres como una especie de ritual y luego si quieres lo botas o lo quemas y le dices gracias vida por lo que me diste, gracias por lo que soy porque parte de todo lo que eres, de ese duelo que le estás haciendo, de esa historia es lo que eres hoy en día y vas a ser una persona diferente y vamos a seguir para adelante, la vida no se ha acabado, solamente que la vida cambió y el duelo es fundamental para poder continuar, vamos a continuar con otras cosas de otra manera, a veces como llegados a un nuevo mundo a una nueva época, las vestimentas van a ser distintas, no va a haber la misma manera de vida ni de contacto ni de acercarnos en la cola del banco, en la cola del supermercado, las cosas van a ser distintas, pero es por nosotros y en la medida en que tengas la dimensión de que vas a cuidar a los tuyos, te vas a cuidar a ti y vas a cuidar a los tuyos, entenderás que no es una imposición del gobierno, alguien dijo absurdamente, nos mandaron a quedarnos en las casas, no, nos tenemos que quedar en las casas porque nos vamos a cuidar y esa es la obligación del gobierno, dar unas políticas de cuidado, entonces estamos en ellas, cuidándonos, pero haciéndole el duelo, hazle el duelo a esa historia y a ese momento, sabiendo que esa historia y ese momento están presentes en tu vida, son lo que eres tú hoy en día y es fundamental tenerlo, está en ti, le hago el duelo como momentos de la vida que ya pasaron, que formaron, forjaron mi carácter y mi mundo de hoy y la vida sigue para adelante, más adelante le haremos duelo a otras cosas, posiblemente le tengas que hacer duelo ahora a lo que vamos a empezar a vivir porque pudo terminarse, no importa, lo valioso es que puedas mirar para adelante cerrando, cerrando ese ciclo, cerrando ese capítulo y mirando para adelante porque para adelante es donde está la vida, para adelante es donde está el mundo, no en ese pasado, al que tiene derecho a llorar, al que tiene derecho a llorar, pero saberlo soltar y mirar para adelante porque adelante está un nuevo mundo donde tendremos que aprender a mirar de otra manera, nos miraremos a los ojos, miraremos las desigualdades, miraremos las diferencias y tendremos que construir un mundo diferente, ese es el reto, termina un ciclo, va a comenzar otro, podemos decir murió la noche, nace el día, nace el día a un nuevo mundo y eso es lo que queremos. ¡Gracias!